¡Tú eres la elegida, Rosita! ¿Estás lista para entrar a mi carrera de obstáculos extremadamente extremos? ¡Está pasando! ¿Cómo salimos de esta isla? ¡Oh, es fácil! Pasen la cascada arcoiris ácido, piden a la izquierda en el pozo brillante de arenas movedizas y luego crucen el campo de flores envenenadas. ¡Es como mis sueños más locos en uno solo! ¿Sueños? ¡No, no, no! ¡Tío Nico nos está probando! ¡Tal vez el avión se estrelló aquí cerca! ¡Oh, estamos en un estado de ensoñación manifestado por tu magia! ¡Oh, como si lo de ella tuviera más sentido! ¡Observen! La falta extrema de sueño puede perturbar tu aura mágica. ¿Has tenido pesadillas? Sí, toda la semana. Creí que una pijamada me ayudaría a resistir y no a llevarlos a mis raros problemas de sombras. Lina, todos sabemos que eres mágica y eso es genial. Queremos compartir tus raros problemas, no más secretos, ¿ok? Está bien. No más secretos. ¡Nos sacaré de aquí! ¡Despierta! Es cierto, es mejor seguir en el sueño hasta que Lina despierte naturalmente. ¿Una fiesta en un sueño? ¡La mejor fiesta de amiga versario! ¡Volemos! ¡Porque podremos! ¡Detesto caminar! Lina, ¿tienes? ¡No seguiré a pie! ¡Miren hacia el cielo, soy yo! Esto es bueno, nos estamos divirtiendo. Tal vez me salieron alas de murciélago por razones... no perversas. ¡No! ¡No! ¡Miren hacia el ámbito!